¡Vaya el guardarote! ¡Erro que el hombre! ¡Vamos a ver! Es una cosa extrañísima con él. Le falta un poco de intensidad al partido. ¡Puede marcar! ¡Fuera! ¡A la sube! ¡Error a Rafael del portero! ¡Ah! ¡No se lo puede creer! ¡No! ¡Menudo matada! ¡Le ha pegado! ¡Me pega con la tibia! ¡Increíble! ¡Abojo! ¡Atención! ¡Atención! ¡En arque y escucheo!